Buenas noches, soy la madrina Daisy. Vamos a hacer el escorpión y si quiere consulta conmigo con la madrina Uchun, puede llamar a más uno, nueve, cinco, seis, dos, cero, dos, cinco, nueve, nueve, tres. Ay, madrina Uchun te va a agendar ya sea por carta o por chamalongo, con directamente con el muerto. Ahora vamos a ver escorpión solterito. Vamos a ver qué viene. Bueno, el escorpión soltero está un poco triste. Está como que no se le dan las cosas, como que posiblemente quiera estar con alguien y no se le da. Porque aquí veo también sentimientos ocultos a los escorpiones solteros. También aquí se va a saber una verdad. Pero bueno, esa persona que se fue posiblemente regrese, oíste. Aquí alguien viene a pedir disculpas, viene a pedir perdón. Posiblemente esa persona que se fue, que salió de tu vida, es posible que regrese de nuevo. Dice, viene embarazo. No sé si estás embarazada o vas a quedar embarazada. Por aquí viene un embarazo para ti. También es como que te han hecho un fuerza o algo así para que tú hagas algo o para que tú quieras algo. Aquí hay muchas ilusiones. Viene iré y desenvolvimiento. Viene un nuevo comienzo. Dice, ¿te acuerdas mucho de tu pasado? De tu pasado familiar, veo yo acá. Dice aquí, como que puedes pedir, puedes pedir consejos. También sale como que tienes todo bajo control. Tu vida está como controlada. Pero a la vez está muy fría, muy cortante. Y sale como una transformación, como una renovación del ego. Y también te van a hacer propuestas, ya sea de trabajo, de, ¿cómo se llama? De amor también. Propuestas de compra y venta. Dice, llevas una carga bien grande del pasado. Dice, aquí hace falta que esa carga la bote ya, las suertes. Dice, viene alguien para ti, corazón. Viene alguien para ti. No sé si es ese pasado que regresa o no. Pero ahora, en este presente, viene algo para ti. Dice, viene mucha luz. Con mucha luz, mucho iré, desenvolvimiento. Dice que te vas a sentir mejor que como tú estabas. Es posible que tu embarazo sea jimagua. Y sale como que hay juicio contigo de algo, va a ser a tu favor. También hay un alejamiento. Tú te alejas de algo, de una familia, o te alejas para otro país. Te alejas de, te alejas por algo. Y aquí hay celos. También yo veo como que estás ahorrando dinero. Dice que sí. Que ahorres dinero, que viene mucho, iré para ti. También sale que viene un amor muy bonito. O hubo también un amor muy bonito. Sale que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Entre el pasado y el presente, es posible. Vas a celebrar con un iré que te va a entrar. Y eso viene rápido. Es iré, viene rápido. También sale que hay una persona mayor, de piel blanca, rubia. Dice que es posible que tú le hayas virado la espalda a alguien. O alguien que le haya virado a ti. O alguien no te haya ayudado en el momento preciso que tú necesitabas su ayuda. Y también alguien piensa mucho en ti. Dice, te veo estancada en lo que es en el amor. Estás estancada, Scorpio. Despierta. Que por aquí vienen cosas buenas para ti. Muy buenas. La que está soltero. Ahora vamos a ver al casadito. Que bien. Bueno, los casados que vienen para los escorpiones. Que vienen para los casaditos. Bueno, aquí vienen propuestas. Ya sea propuestas de trabajo, propuestas de 20 compras. Pero vienen muchas propuestas de amor también. Es posible que haya habido lágrimas. Y es posible también. Como que tú viste peleas con alguien y le diste la espalda. O alguien te dio la espalda contigo. Como que tú peleas contigo. O algo así. Una discusión. Pero aquí viene un cambio de idea para ti en el amor. Dice, viene una estabilidad buenísima. Pero aquí sale que tú estás preparada, preparado para algo. Dice, alguien te encuentra bella o precioso. Viene IRE. Viene buenas noticias para ti. Dice que ya tú estás soltando las cargas. Esas ya las estás soltando. La carta salió al revés. Así que eso se va porque se va. Entonces, hay también como un... Como un sube y baja, ¿no? En lo que es en... En tus pensamientos o en tus... En tu día a día, ¿no? Es posible que bajen y suban la que es emotivamente opresión o azúcar o algo así. También aquí viene un equilibrio. Un equilibrio para ti. Y ese equilibrio va a traer... Como algo que te va a doler mucho. No sé si es algo que te van a hacer a ti. Algo que te van a hacer. Algo que tú no quisieras que te hicieran. Pero, más sin embargo, te hicieron. Ahora. Sabe que... Como que hay mucho sufrimiento. Por eso que te hicieron. Es posible que para algunos escorpiones se estén separados. O se estén separando. Es posible. Para uno de ellos. Para otros. Dice, aquí viene el juicio. Viene a tu favor. También hay algunos escorpiones que están como indecisos. Como que no sabe qué van a hacer. Si ir para la izquierda o ir para la derecha. Pero, aquí hay personas como que tú le gustas, escorpio. Tú le gustas a algunas personas. Y tú no le haces caso. Bueno, no le haces caso. Aquí salen que están casados. ¿Verdad? Son los casados. Pero bueno, puede ser que estén casados en la misma casa y no estén casados. Junto, pero no revueltos. Viene un propósito que tú quieres en tu vida. Dice aquí que puede haber sufrimiento. Sale esa persona rubia, de mayor de edad, de piel blanca. Sale un nuevo inicio. Tienes, tienes, sí. Mira, están haciendo algo para que tú pelees. Algo. Aquí hay daño para ti, mi corazón. Tienes que hacerte baño, no sé, hacerte algo y quitarte esa letra. Porque eso viene. Ahora, el pasado posible, tú te recuerdes del pasado en lo que es de familia. Y para algunos se recuerdan también en lo que es su vida total, completa. También hay mucho, mucho como depresión, preocupación también. Como que no puedes dormir, como que el sueño no lo reconcilia. Vienen o vas a hacer como arrepentimiento de haber hecho algo y una reconciliación. Ya sea de familia, ya sea de amigos, de matrimonio, de noviazgo. Pero viene un éxito. Viene un éxito muy bueno también. Viene Irei Desenvolvimiento. Si te va a llegar Irei Desenvolvimiento. Aquí hay mucho enamoramiento en lo que yo veo de lo que es la relación. Ha venido transformaciones. Va a haber una reunión familiar muy bonita. Viene con mucha luz. Viene con sorpresas también. Y viene aquí, aquí hay habido como engaños, mentiras. No sé si es en tu relación o entre familia, entre amigos. Aquí alguien te ha mentido, alguien te ha hecho creer cosas que no son. Dice, cuidado con los robos también. Dice, que ya más allá te va a regalar algo muy bonito. Dice, que estás ahorrando. Dice, que te puedes ir de algún lado. No sé si es de un trabajo, de una relación, de algo. Te puedes ir. Y sale que, cuidado con la policía, la prisión. Cuidado con las enfermedades de transmisión sexual. Aquí sale que hay, que hay, que vas a tener que hacer una toma de decisiones. Va a haber, va a haber como que van a hablar contigo y va a haber como una celebración, una fiestecita de algo que tú vas a celebrar. Vamos ahora para ver el presente de los escorpios. El presente de los escorpios. Ahí está. Presente de escorpios. ¿Qué viene para ella? Bueno. Aquí se repite. Dice aquí, como que te vas a ir para algún lado. Dice aquí también, hay una persona de signos de Leo. Una persona mayor de 50. Viste, muy bien, muy elegante. Muy buena madre, buena familia. Un nuevo inicio. Pero tú tienes miedo a ese nuevo inicio. Es mucha friardad. Pero viene un nuevo comienzo de amor. Viene embarazo. Aquí hay una persona que está casado. Que como que muestra interés en ti. Dice, cuídate de tu cuerpo, de las enfermedades. Dice, aquí viene un equilibrio. También viene algo rápido, que es un éxito que se te va a venir. Y también puedes estar preocupado, preocupada por un nuevo comienzo. Es posible que haya, que venga un nuevo comienzo, que tú tienes todo bajo control. Y estás mirando tu futuro para seguir, vaya adelantando tu vida, el futuro. Y tú estás preparada para eso. Tú estás trabajando en base a eso. Y lo vas a lograr, oíste. Lo vas a lograr. También hay algunos de los escorpiones que se encuentran solos, solos, solos. Están como muy fríos. Están como pasando trabajo, posible sin casa, sin familia, sin trabajo. Tienen que ayudar a esas personas. A esos escorpiones que están en la calle. Ahora, aquí viene una luz. Esa luz viene para ti. ¿Para qué? Para que tú abras los ojos, no sé en qué. Aquí hay como algo que los muertos quieren que tú sepas. Que lo que hay, ¿me entienden? No sé de qué. Viene un viaje, un viaje con éxito. Viene una conversación bien tranquila. Que te va a dar mucha vitalidad y mucha, mucha. Y vienen con propuestas. Propuestas, sí. Vienen propuestas y también sale como que tú vas a protestar por algo. Tú tienes una protesta por algo. Ahora, esa protesta es por algo que a ti no te va a gustar. ¿Qué estás haciendo alguien? Vienen papeles legales. Viene como un equilibrio para tu vida. Y si alguien te encuentra bello, bella, precioso. Vienen matrimonio, viene bautizo y vienes rápido. Pero aquí tú estás protestando por algo. Algo pasa que a ti no te cuadra. Y es en este presente. Tú estás protestando por algo. No sé lo que es. Dice, cuidado con una persona que es engañosa. Una persona ladrona. Mentirosa. Chantajista. Malísimo. Sea hembra o varón. No la dejes entrar a tu casa. Aquí viene un éxito para ustedes. Y vienen conquistas y logros. Y ya tú te pusiste como que de pie, ¿no? Como que ya no estás achantado, achantada. Ya te diste cuenta, ¿no? Caíste de la nube, ¿no? Te diste cuenta de lo que tienes que hacer. Que no puedes estar achantada o achantado. También es posible que tú tengas algún problemita con alguien. Una peleita. Pero esas son cosas que tú vas a hacer que a alguien no le va a gustar. Y te va a decir, no, yo no quiero esto. Yo no quiero lo otro. ¿Me entiendes? Que tienen mucha envidia en el trabajo. Dicen que hay mucho sufrimiento. Y va a haber un alejamiento. Para algunos dicen, no tienen tanto dinero. Tanto dinero para lo que es su vida. Necesitan más dinero. Por aquí tú tienes un propósito. O alguien lo tiene contigo. Aquí viene una persona que sí tiene dinero. Y es de piel blanca. Esa persona es del signo de Tauro, posiblemente. No tiene que ser, pero es posible que sí. Aquí viene una fuerza para ti vital. Es una fuerza que te va a hacer muchos beneficios para ti. Ahora vamos a ver tu futuro. Tu futuro que viene. Para Scorpio. Bueno. Te va a llegar una energía muy buena. Viene abundancia. Viene riqueza. Dice, vas a estar como con libertad. Con libertad de hacer lo que tú quieras. Porque vas a tenerlo todo, mi corazón. También aquí puede, como que tú reflexiones de algo que vas a hacer. O debes de reflexionar de algo que vas a hacer. Aquí viene una reencarnación. Y vienen ciclos en tu destino que vas a cerrar y vas a abrir. También dice que tengas mucha fe. Mucha fe y que la justicia va a llegar a tu vida. Tienes que tener confianza en ti. Y confianza en la justicia también. Que la justicia viene para reorganizar tu vida. Para equilibrar tu vida. Aquí viene también como mucho amor. Vas a tener armonía. Va a haber respeto en lo que es en la relación. Vas a conocer más amigos, amigas. Vas a tener más sociabilidad en lo que es en las personas. Y aquí vienen como requisitos para ti. Aquí también dice que tienes un reto. Un reto que quieres terminar. Que quieres seguir. Estás competente para eso. Vienen tareas. Pero esas tareas son los retos. Esas tareas tienes que cumplirlas. Y se sabe que tú eres una persona competente. Que tú cuando dices por aquí, es por aquí. Un día de de eso. También es posible que a otras personas se encuentre perdido. Se encuentre como descartado. O que tú estés pensando algo y eso tiene que descartarlo. O estás pensando algo posible. Aquí sale como que tú no tienes tiempo. No tienes tiempo para algo que tú quieres hacer. Pero si tú quieres hacer algo, tienes que hacer bien rápido. Porque ya aquí esto está descartado. Está reducido a algo perdido que tú tuviste. Como que tú quieres otra vez volver a empezar o algo así. Pero aquí esto está ya perdido totalmente. Pero aquí en un futuro viene un amor para ti. O sigues con la misma pareja. Dice aquí que vas a estar preciosa. Dice aquí que vas a ser como una persona protectora o protector del amor. Vas a ser amable. Vas a ser, vaya, va a haber un matrimonio. Va a haber en ti algo muy bonito. Muy bonito. Ahora, para otras personas, tienen como miedo, ¿no? La otra persona encuentra, tiene mucha negatividad. Aquí algo oscuro está alrededor de ello, de ella o de él. Aquí viene algo desconocido para él o para ella. Y que te va a poner mucha intranquilidad en lo que es tu vida. Ya sea en tu matrimonio, ya sea en tu vida normal de familia. Esta persona tiene que mirarse, ¿oíste? Esta persona tiene que mirarse. Porque está bien negativa y hay cosas oscuras, desconocidas alrededor de ella o él. Bueno, aquí va a venir un contentamiento, una felicidad y una satisfacción para ti en este futuro. Para otros, posiblemente, tú estés esperando algo que te llegue o que vayas a tener en la lotería. Yo no sé. Es algo muy bonito que te va a llegar. Y también para otros vienen como que te vas a desilusionar. Una desilusión o una angustia y tú te vas a decepcionar. Vas a tener angustia por algo. Para algunos, va a haber angustia y decepción de algo. No sé si es de tu pareja, si es de tu trabajo, si es de lo que sea. Va a haber decepción. Bueno, aquí es que es como que tú tienes que hacerlo. Te dice que sí. Pero también dice que tienes que creer en lo que tú tienes. Creer en tu Dios, en tus muertos, en lo que tú creas. Y aplicar y resolver rápido. No que tú hagas una cosa y que tú creas en una cosa, pero que no apliques. Algo en lo que es el movimiento material. ¿Me entiendes? Es igual que cuando tú vas a estudiar, estudias, pero ¿y la práctica qué? ¿Me entiendes? La práctica tiene que hacerla. Ahora, viene para los demás de 50. Vamos a ver. Los demás de 50 años de Scorpio. ¿Qué viene para ustedes? Bueno, es posible que en los 50 años ustedes hayan cometido errores. Aquí hay como una revalorización. Tienes que revalorizar las cosas que tú has hecho. Porque aquí ha habido un melodrama y ha habido una revalorización en lo que es en tu vida que tienes que darle rápidamente tu toque. ¿Me entiendes? Aquí se te va a manifestar algo como un empoderamiento y prepararte. Siempre prepararte porque en algún momento de la vida viene y tú vas a montar muerto. ¿Oíste? También es posible que tú seas el líder de tu casa. Es posible que tú seas o él o ella el que dice las cosas, ¿no? Las opiniones. No si habla, no, no habla. Y tienes como una estructura en lo que es en tu vida. Pero aquí hay una organización. Una organización que posiblemente te saca bien esa organización porque, aunque tú tienes miedo a algo, pero tú lo vas a hacer. Vas a tener comunicación con alguien, no sé de quién, pero alguien te va a llamar o tú vas a llamar a alguien con toda la inspiración del mundo. Pero también sale como que tienes que adaptarte. Yo no sé. Aquí sale adaptaciones. No sé si tienes que adaptarte a una escuela, a una pareja, a tus hijos que ya los tienes. Tienes que adaptarte a ellos. ¿Me entiendes? Por aquí hay una adaptación que tienes que hacer. También, tú eres una persona muy solidaria, sí. Y también muy organizado, demasiado. Pero tienes que responsabilizarte de algo. No sé de qué. Aquí hay una responsabilidad que debes de tomar. Aquí hay como un propósito que tú tienes en tu mente, que si lo tienes, no es malo el propósito, puedes hacerlo. Tienes mucho talento también, mucho reconocimiento en lo que es en tu vida de trabajo. Y eres una persona como que colabora, ¿no? Tú estás trabajando y ves que la otra o el otro necesita ayuda de colaboración y tú vas para allá. ¿Qué te hace falta? Vamos, que mira acá para acá y para allá, ¿me entiendes? Viene prosperidad para ti con mucha seguridad. Y viene tradición. Algo de que es tradición en tu familia, tú la vas a seguir. Tú vas a seguir esa tradición. También ya veo que estás muy cansado o cansada. Oíste, tienes mucho exceso de trabajo, tienes mucho estrés, posible desequilibrio. Cuando una persona trabaja mucho, es eso lo que te da. Debes de poner el trabajo en un lado y tu salud en otro, ¿me entiendes? Debes de atenderte con el médico y después va a trabajar todo lo que quiera, pero primero el médico. Tienes muchos deseos. Esos deseos y esos sueños te van a llegar con mucha felicidad. Mucha felicidad y mucha fiesta y mucha alegría porque se te va a dar algo muy bonito. Y estás experimentando algo que es algo brillante que se te va a dar, ¿oíste? Y también sale que vas a tener un alivio, una esperanza de algo, pero aquí tienes que seguir adelante. Como que ya estás montado en el burro, tienes que darle los palos. Así dicen allá en Cuba. Ya empezaste una cosa y ya la terminas. Te vas a emocionar mucho de relaciones que vas a tener. Dices, sigue tu intuición. Es posible que tengas relaciones de personas que no esperabas tenerla, ¿me entiendes? Pero sí la vas a tener. Y va a haber una indecisión, una confusión. Como que tú no sabes qué vas a hacer. Como duda, como duda también puede ser. Desconfianza también. Pero tienes que abrir los ojos. Si tú no abres los ojos, esa duda, esa desconfianza no llega a ti, mi corazón. Y te va a llegar un dinero. Que ese dinero tú le vas a dar a las once mil vígenes. Ese dinero tú vas a darle ganan... Aquí viene ganancias inesperadas. Pero tú vas a tener mucha caridad, mucha generosidad con la persona que tú quieres. ¿Oíste? Y viene algo bien rápido, con mucha velocidad. Y no sé qué será. No sé si será ese dinero. O no sé. Algo viene con mucha velocidad. Y con mucha actividad. ¿Oíste? Ya después dirás que... Ya después dirás, mira lo que viene. Esto era lo que decía Marina Daisy. Vamos ahora a seguir con tu salud. Vamos a ver, mi corazón. La salud de los escorpiones. ¿Qué viene para ellos? Bueno, aquí han tenido como disgusto por algo. Dice aquí que los muertos están contigo. Ahí, piango a piango. Hay una mujer farsa, un hombre falso, cerca tuya. ¿Oíste? Dice que atiendas a un espíritu que quieres que tú le lleves flores al cementerio o que lo atiendas en tu casa. Mario. No sé quién es. Aquí sale también que vas a estar contenta o contento por algo que te va a llegar. Dice, viene como un mercader, una persona que trabaja en lo que es... Mercader, ¿no? Extrae mercancía, lleva mercancía, sí. Dice, Cupido llega también. Y bebes de tomarte y atender la presión. Aquí sale como que viene una persona de dinero posible a tu vida. Aquí también como que vas a hacer una reunión. Ajá. Que van a traer papeles a tu casa. Papeles que posiblemente tú quieras saber algo de no sé qué, de ciudadanía o de... Te van a citar, vas a hacer una salida con alguien. Y también sale que hay un enemigo, ¿oíste? Una enemiga, una hembra y un varón. Aquí yo veo como que tú tienes constancia. Tú estás ahí encaprichado, encaprichada en algo. Dice, cuidado con la candela y tu vida. Aquí viene una sorpresa para ti. También sale que es posible que las ventanas se te queden abiertas y eso sí es malo. Aquí como que vas a encender un cigarro y lo vas a apagar. Si enciendes un tabaco, tienes que apagarlo, una vela. El fogón de gas, muy importante, ¿oíste? Donde haya, pero hay mucha gente que también están con... ¿Cómo se llama? Con la luz, con la... Eléctrico. Ajá. Tú estás esperando algo. Y es posible que conozcas a una muchacha. Dice, tiene los nervios malos también. Vas a conseguir una casa bien grande. Y llegan papeles para ti. Debes de tomarte siempre la presión. Ve a ir a hacerte tu chequeo. El chequeo tuyo que es semestral, anual, pero no puedes dejarte de hacer análisis, ¿oíste? Ahora vamos a ver los enamorados. ¿Qué viene para ti? Para los enamorados, en el web, escorpión. Escorpión. Bueno. Contemple su vida amorosa con optimismo, pensamiento positivo y la fe. Le traerán amor. El gran amor merece que se respete las etapas por las que debe de pasar. Aquí sale como que dos niños se enamoran. Qué lindo. Desde chiquitico. Se anuncia un periodo lejos de tu pareja. Aquí va a haber como una separación. Y la condependencia afecta a su vida amorosa. No, sí, la condependencia. Y también salen. Regale a los demás su energía desenfadada. Eres una persona posible que no te enfadas tanto. Deje que tu corazón y tu alma canten de alegría. Ahora es posible también que tenga una pareja que no estén con los pensamientos tuyos de lo que es la religión. Y te voy a decir los santicos. ¿Dónde están? A menos aquí. Los santicos que vienen para ti. Que van para los escorpios. Escorpios. Ajá. Y de lenguas, los ibellis y los muertos. Está bien. Bueno, los muertos sí. Que el que no los tenga atendido que lo atienda. Los ibellis para la guerra son los magníficos. Esos son los que tienen que llamar para que guerre por ti. Es la guapa que te abra los caminos. En todo. Ya sea en tu salud. Ya sea en tu dinero. Ir el desenvolvimiento. Y Inle también es el médico divino del espacio. Tienes que pedirle para tu salud. Ahora, besitos para todos. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Y cuídense mucho. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Gracias.